Música Elementos de la Fiscalía General del Estado, en cumplimiento a una orden de aprehensión por el delito de pederastia, detuvieron a Nibia N. por hechos ocurridos en el municipio de Cárdenas, según consta en la causa penal 68-2022. Tras su detención, la hoy imputada fue remitida ante el juez segundo de control de la región judicial 8 y se efectuaron los trámites para su ingreso al Centro de Reinserción Social Las Palmas en la citada demarcación. Por ser considerado un delito grave, la persona detenida deberá quedar recluida en tanto se continúa el proceso legal correspondiente. En octubre de 2017, se recibió la denuncia sobre posibles hechos constitutivos del delito en los que se señalaban a una asistente educativa como la presunta responsable. Los hechos se registraron en un centro de desarrollo infantil del municipio de Cárdenas, donde aprovechándose de su figura de autoridad, la hoy imputada conminó a menores de edad hacerle tocamientos indebidos a la víctima. Con respecto a los derechos humanos de los involucrados y atendiendo en todo momento el interés superior de la menor agraviada, se pusieron en marcha distintas diligencias mediante las que se fundamentaron los indicios y se logró obtener la orden de aprehensión en contra de Nibia N. Este 17 de marzo, elementos de la Fiscalía detuvieron a la fémina en la ranchería Arroyo Hondo Avejonal mediante el cumplimiento de una orden de cateo. Noticias TVT